Este es el siglo XXI. En este momento, la Coalición por una Educación Digna plantea diversos temas de interés a esta entidad. ...que depositará próximamente un recurso de inconstitucionalidad en defensa del derecho de la educación como servicio público en el marco del artículo 147 de la Constitución de la República, ya que se entiende que la única forma de viabilizarlo es con mayor inversión educativa. El referido artículo expresa que los servicios públicos están destinados a satisfacer las necesidades de interés colectivo. Los servicios públicos prestados por el Estado o por los particulares en las modalidades legales o contractuales deben responder a los principios de universalidad, accesibilidad, eficiencia, transparencia, responsabilidad, continuidad, calidad, razonabilidad y equidad tarifaria. Este reclamo se aúna a la violación de la Ley General de Educación en su artículo 197, que establece la inversión mínima en el sector educativo debe ser 4% del PIB o 16% del presupuesto general, debiendo escogerse el que sea mayor. Sin embargo, no obstante, a lo que establece la ley, el presupuesto para la educación nunca ha alcanzado ni siquiera el 3% del Producto Bruto Interno, pese a que es un requisito sine qua non para que la educación en la República Dominicana pueda ser digna y de calidad, asimismo la coalición informa que enfatizará su proceso de movilización retomando las paradas cada día 4 frente al Palacio Nacional. También estaremos movilizándonos en el interior del país sustentado en la difusión y socialización de boletines informativos que reflejan la realidad educativa en cada territorio. La coalición por una educación digna desmiente lo publicado en un medio de circulación nacional en el que se relaciona al movimiento social con la Embajada de los Estados Unidos. A raíz de la firma del Compromiso por la Educación, el embajador norteamericano cursó una invitación a algunas personas que pertenecen a organizaciones miembros de la coalición. Este tema se discutió al interior de la coalición y se decidió no participar en el referido encuentro. En ese sentido, para nosotros es importante no distraernos en temas que no son relevantes para el desarrollo del país y que nos centraremos en los temas que realmente son relevantes para el avance de todos y todas los dominicanos y dominicanas en el cumplimiento de sus derechos. La coalición reitera su compromiso con la transparencia y se reafirma como un espacio abierto y participativo al que pueden unirse todos y todas los y las que tienen preocupación por una educación digna para todos y todas. ¿Ese recurso ustedes van a depositar ante la Secretaría de Justicia o ante el nuevo Tribunal Constitucional que vaya a entrar en vigencia prontamente? El tribunal todavía no está conformado, por lo tanto es ante la Suprema Corte de Justicia en calidad de tribunal competente para abordar los temas de inconstitucionalidad. Bueno, la firma del compromiso por la educación con los 10 candidatos fue un encuentro compartido, lo que hemos dicho hemos dicho muchas veces. A raíz de esa firma, de ese compromiso, efectivamente el embajador envió invitación a algunas de las personas que estaban compartiendo ese escenario. En el caso de la coalición discutimos el tema de la invitación y se decidió que la coalición no estaría presente. Pero igual respetamos el derecho de los invitados a participar, pero la coalición decidió no hacerlo. Entonces, como la coalición no fueron permitidos, miembros de la coalición fueron de manera independiente. Pero mire, déjeme decir algo. Precisamente lo que se quiere es que nos desviemos y pasemos a discutir un chisme, una cosa que no tiene sentido para el pueblo dominicano. El pueblo dominicano se merece que nosotros centremos la discusión en el tema que es básico para este pueblo, la educación. No si se fue, si un chismecito, si para acá, si para allá. Esas son tonterías que parten de una mentira. La coalición por una educación digna no participó de esa reunión. Entonces, no a ustedes periodistas, no nos desviemos. Centremos el tema en lo que nos importa, que es la educación de este país. Están llegando a las universidades, estudiantes, que leen y no entienden lo que están leyendo. Ese es el problema de nosotros, que se va a reflejar en los próximos 20, 30 años, que ya lo estamos sufriendo. Ese es el problema, no el otro. Entonces, centrémonos. ¿Cuándo van a poner el recurso, María Teresa? Queremos hacer una aclaración de algo que dijo María Teresa. Cuando María Teresa se refirió a que el escenario del compromiso era un escenario compartido, se refiere a que el compromiso que firmaron los candidatos por la educación, en ese escenario no solo estaba la coalición. Estaba la coalición y otras organizaciones, como el CONED, como ANGEL, como ARD, como la Fundación Inicia, que no son miembros de la coalición. A esas organizaciones que organizaron la firma del compromiso, fue que el embajador le hizo la invitación. No fue a la coalición, sino, por ejemplo, a esa reunión que hacen alusión, fueron la gente de la Fundación Inicia, fue la gente del CONED, que no son miembros de la coalición. Eso es lo que es importante, esa aclaración. Porque cuando María Teresa decía de un escenario compartido, tal vez no estaba claro que no era un escenario... El hecho de que sea un escenario compartido era que no era solo de la coalición. Ese compromiso se firmó. La coalición y más de 200 instituciones más que se adhirieron al compromiso. María Teresa, el candidato del PRD, Paulito Medina, reiteró su compromiso de cumplir con el 4% de la educación, y así también lo ha dicho Danilo Medina. ¿Qué ustedes piensan de eso? ¿Ustedes no pueden esperar a que se instale el nuevo gobierno o van a elevar el proceso ante la Asunción de la Partida de Justicia junto con la espera? Claro, por supuesto que sí. Porque deberíamos estar como Estado garantizando el derecho a todos los niños y niñas de la República Dominicana, que es un derecho consagrado en la Constitución. En ese sentido, nosotros no tenemos por qué sentarnos a esperar que pase el proceso, que se elija a un nuevo gobierno, porque hay un gobierno en la República Dominicana que administra el Estado Dominicano por decisión del pueblo, y el pueblo está diciendo que todos y todas tenemos derecho a la educación. Entonces, hay que exigir que se cumpla con lo que manda la Constitución, que se cumpla con lo que manda la ley, que se cumpla con el derecho de los niños y las niñas a la educación y no tenemos por qué esperar fecha. La fecha era el 97 cuando se promulgó la ley 66-97 y llevamos 14 años que no se cumple con esta ley. Y la necesidad del cumplimiento de esta ley está a la vista de todos y de todas. Todos los días tenemos comunidades en donde se muestran los niños y las niñas recibiendo docencia bajo árboles, en fulgones, en ramada cayéndose, niños y niñas sin asiento, 50% de los jóvenes entre 14 y 18 años fuera del sistema educativo, el 11% de los niños y niñas de 6 a 13 años fuera del nivel básico que deberían estar, todos los niños y niñas de 3 y 4 años de familias pobres que están prohibidos del acceso a la educación inicial tan importante para garantizar una formación integral. Y esa realidad, esa necesidad no espera y no tiene por qué esperar el 20 de mayo. Nosotros tenemos que continuar exigiendo a la autoridad del Estado Dominicano que cumpla con lo que manda la ley. Por eso, tiene sentido, tiene pertinencia, tiene fundamentación legal el recurso de inconstitucionalidad que vamos a depositar en los próximos días. La coalición nos recibe, nos acusaron de que recibíamos de los partidos políticos, no recibe de un solo partido político nada. Nos acusaron que si los empresarios, tampoco. La coalición se nutre de que el pueblo dominicano le está dando apoyo, apoyo, si no lo quieren ver, apoyo. El pueblo dominicano apoya esta lucha que ya tenemos un año y ahí están los hechos. El pueblo dominicano nos conoce, sabe perfectamente bien quiénes somos y lo que hacemos, están los hechos, no es lo que uno diga, es lo que ha hecho y nos está apoyando. No tenemos que si la embajada, que si esto, que si lo otro. Nada de eso es cierto, nada de eso es cierto. En ese sentido, ustedes dicen que no tienen compromiso con nadie, solamente con... Con el pueblo dominicano, completamente comprometido con el pueblo dominicano. Una pregunta, y ustedes como coalición por la educación, ¿qué lectura le dan ustedes a la posición del candidato presidencial Danilo Medina cuando él propone una tanda única para la educación? ¿Qué lectura le dan a él? La necesidad de la jornada completa está planteada hace muchos años. El movimiento socioeducativo, la Asociación Dominicana de Profesores en el 2008 entregó un documento a todos los candidatos de aquella coyuntura diciendo que por eso era necesario cumplir con el 4%, porque establecer una jornada completa implica un esfuerzo en términos de inversión financiera que garantice en primer lugar todas las aulas que necesitamos para poder garantizar el establecimiento de la jornada completa. Todo lo que supone en términos de crear condiciones también dignas para los maestros y las maestras, para evitar el pluriempleo, para poder tener maestros y maestras que puedan disponer de tiempo pagado para planificar su trabajo educativo, para repensar cada día, reflexionar su práctica pedagógica, para tener los centros educativos con los servicios que se requiere para establecer la jornada completa. Lo que nosotros creemos es que esa propuesta, ese anuncio para que se materialice, la intención real se va a mirar y se mira a partir del dinero que se asigne en el presupuesto a la educación, porque no se hace con palabras, se hace con dinero. Y ahí es que se verifica si de verdad existe la intención de que en la República Dominicana el sistema educativo pueda asumir la modalidad de jornada completa o tanda única, como se le llama. Eso se verifica al momento de repartir lo cuarto que el Estado recibe. Si le asigna la partida a educación que permite establecer esa jornada completa, entonces hay una voluntad real. Es ahí que se verifica. Maestra, usted se apuntó a pensar algo. Hay quienes piensan que lo escrito es que está, que lo aprobado es que lo mantiene la coalición, esa esperanza de que en el 2012 la educación reciba el 4% a pesar de lo que conocemos. Nosotros creemos que el cumplimiento del 4% y el aumento gradual a partir del 4% del PIB para la educación va a estar, el cumplimiento de esto va a estar directamente vinculado con la determinación del pueblo dominicano de persistir en la lucha, de persistir en la movilización, de articular cada vez mayores esfuerzos, de mantener viva esta demanda y este movimiento, porque es claro que voluntad política no ha existido. Y ese movimiento, esa capacidad de movilización, de presión social es lo que va a obligar a que esa voluntad política surja de parte de quienes dirijan el Estado dominicano para que se importantice la educación. Nosotros estamos confiados, mantenemos viva la esperanza, porque lo que hemos hecho hasta ahora tiene resultados visibles. Aquí hay un pueblo que sabe que la educación es un derecho, que no lo tiene que mendigar y por eso lo ha reclamado y está decidido a continuar reclamándolo. Por eso, por primera vez el Consejo Nacional de Educación dijo no a la propuesta de presupuesto que presentó el Ministerio y dijo que hay que asumir una propuesta de presupuesto conforme a lo que establece la ley. Es resultado de todo esto. Eso quiere decir un organismo fortalecido. Que no tengamos el 1.98 o menos que lo que se asignó en el 2011 es el resultado de esa movilización del pueblo dominicano. Por eso nosotros estamos confiados en que más temprano que tarde vamos a lograr que la educación sea realmente una prioridad en la agenda gubernamental y podamos comenzar a transitar una ruta que permita verificar que en la República Dominicana todos los niños y niñas y jóvenes tienen garantizado el derecho a la educación. Profe, yo llegué tarde, pero quiero que me hablen un poquito sobre la supuesta de un hijo que habría tenido una parte de la coalición con el más de los Estados Unidos, por favor. Lo abordamos antes, pero a Martina, bueno. Bueno, nosotros hemos puesto muy en claro que la coalición no ha participado de esa reunión. Que a partir de aquel acontecimiento que supuso la firma del compromiso de los 10 candidatos con la educación dominicana, han sido estos los planteamientos de la coalición por una educación digna quien en los próximos días depositará un recurso de inconstitucionalidad por la voracidad con que se aprobó el presupuesto general del 2012, el cual excluye la asignación del 4% para la educación para el siglo XXI, Jesús Camilo.